El tema que nos dice, se llama y se titula la cumbia del borrachito Vamos a bailar sabroso Oye como dice Se llama el borrachito Como dice Lloro en esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mi pena Sabroso Triste y solitario Sin padre ni madre Sabroso Que cure mi pena Palmaruchas Pablo Luis San Maldito Ando Pantolucita la Bella Todos los Gip Boys Pedro Conga de Corazón Chicharich Barri Chivo De esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Cielo Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me castigas? Para los sonidos super celosos De Guacán, Puebla Este sufrimiento Oye como dice Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas? Para el turno Zurdo, Ceci, Rato, Mayra ¡Echale el sabor! Dicenos, somos lo mejor del mundo Somos lo mejor del rumbo KDC ¿Cómo dice? Sabroso Oye, ¿cómo dice? ¡Vaya! Toda la fortaleza Puebla, Tlaxcala, Rebetes de Metal Anónimas 17 Crazy Power Y el Drogas Sabroso Ahora ese órgano ¡Allá! Pedro Coca de Corazón Oscar Paco Chaparro Desde Cagaluapa Vamos a bailar sabroso Ahora ese órgano Ha ido para publicidades barrios ¡Sí, sí, 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 bien! ¡Allá en Isla Hueca! ¡Sabroso! Vamos a bailar esa noche, Manuel González Todo el barrio rito Razas Blas CP13 Organización Cifis Nano, huicho, macho, huicho El creer, el topo, el seco Vivo y Saúl Vida loca ¡Échale sabor! ¡Oye, cómo dice! ¡Oye, cómo dice! ¡Más sonido súper serenoso! ¡El rumbo de Corazón Puebla! ¡Todos mis chamacos, los fanáticos! ¡Todo los chicos! ¡Oye, cómo dice! ¡Para el barrio! ¡Callo, coge! ¡Chilacuelas! ¡Vamos a bailar con el borrachito! ¡Lloro! ¡Qué cosa! ¡Esta mala suerte! ¡Qué te va a qué! ¡Qué me va matando! ¡Qué te va a qué! ¡Qué me va matando! ¡Triste! Triste Triste y solitario Sin padre ni madre Sin padre ni madre Que cure mi pena Triste Triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mi pena No legas así porque me acordes de chiqui de la chula Todos los zonáticos Chaticu y Zcayo Conque Ferro Lloro Esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Triste Cielo Todos los zonáticos de Chilaca ¿Por qué no me digan? Todo el barrio de Reci Cacalota Paquis Oscar Posillo Toda la vida ¿Por qué no me digan este sufrimiento? Sabroso Sabroso Dice ayer son sonidos no quiesar Hoy con Pedro Coca de Hugo Cestar Toda la organización de Chihuis Sabroso Sabroso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Raúl López? ¿Cómo dice Raúl López? Vaya Desde la colonia de San Rafael de Guagán Famosos Gimbois Chicharrín Rubio Pitubo Chivo Chavesa Olmeña Paquis Allá Vamos a bailar con el borrachito Allá Solitario Sin padre ni madre Que curé Para la sonida de la rumba Allá En San Lorenzo Triste Para Miguel y Elizabeth Solitario Sin padre ni madre Sabroso Que curé en mi pena Para Inglesitos Patitas Eres Ese Pablo Bóker 13 Santiago El Pipis ¿Cómo dice? Lloro Esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Cielo Cielo ¿Por qué me castigas? Que me castigas Échale sabor ¿Por qué no mitigas Este sufrimiento? Sabroso Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas Este sufrimiento? Todos los locos Libertad Santa María Cuota News con locos Huiz con locos Huiz con locos A Puebla Cominem Santiago Mi Huatlan Sabroso Para el Crucito El Tesoro El Cepo El Abuelo Pijing El B Cicare Cabeza Omega Cato Chino Condón Vaya Valmechuga Valmechuga Cuando fumes un cigarrillo Vamos a cañonar Acuérdense Los Cadeces Siempre tenemos que apoyar Solo por el Sayayí Con todo su amor Para pequeños angelitos Allí en Guapita la Bella 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 Echale el sabor Ahora el señor ganó Allí en Guapita la Bella Sabroso Viviremos por amar Viviremos por a gozar Pedro Cone Así que te vamos a apoyar Organización Siguis Oruga Omar Cuchica Oscar Alagran Cabeza Omega Míquica Limba Chivolo Pequeño Edwin Sonido Esperador Cozumilla Se va Se va La cumbia De Chango Y su pelón La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Bueno me soy Vamos a continuar En este programa Tenemos el palazón Nos unidas Al Alalo Para Raider De la cumbia 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 De la cumbia